Ligeras ganas de introducir pasmado el remanido pene en la pátina vagina y adorar luego la bóveda celeste. Venían los griegos, esos niños inocentes de la peste, encendían el fuego y escupían las espinas, no en un cuarto de hotel, no en este, que a manzana huele y a porno show deshabitado por la más linda, por ella, por la más bella, por la más trina, por la joya, Elena, Elena de Troya, madre de Dios y bailarina. El éxtasis y la dosis y la rima y una clase de zorrino ensimismado que igual tendré que dar mañana a pesar del pico. Me gustaría ser judío y mañero y transexual como el espíritu y no este zorsal, este aeda marcado que huele a horror aunque se disfrace de cupido.